Música Miguel Ángeles, congresista de Norte de Santander, una persona de mucha experiencia precisamente en nuestro departamento. Empecemos, ¿cómo ve usted la ciudad de Cúcuta? Es una persona que siempre ha sido muy crítico. La ciudad está en un punto de ebullición en el que se le tiene sus ingredientes de violencia, de inseguridad, de nuevas elecciones, de nuevos actores políticos en las elecciones como son las FARC, de una paz firmada pero que hasta ahora empieza a reglamentarse, de una frontera ya de años cerrada con un vecino impredecible y de unos ciudadanos que quieren encontrar una solución democrática a todos estos asuntos que nos ocupan. Pienso que es una oportunidad de oro, por llamarlo de alguna forma, para las FARC, que van a entender que hacer la política sin armas es mucho más difícil. Pienso que los tradicionales tienen una ventaja y es saber hacer las elecciones sin armas, ¿cierto? Pienso que lo que tienen en contra es la imagen desgastada de los partidos, pero como diría Víctor Renan Barco, en paz descanse, hay quienes odian a la política pero quienes aman a los políticos. Orgulloso como padre, pienso que ha sido consecuente con sus ideales y ha estado allí muy al pendiente de dar las herramientas que un gobierno necesita para salir adelante. Esperemos en la segunda mitad de gobierno la alcaldía pueda hacer realidad lo que propuso en su plan de desarrollo. Más que venga un vicepresidente, lo que se requiere es que haya el fortalecimiento institucional, que le den las herramientas necesarias a un gobernador para ejercer sus facultades, que le den los recursos necesarios a un alcalde para solventar las necesidades. Pienso que más que presencia, lo que requerimos es verdaderas demostraciones presupuestales de cariño hacia nuestra región. Pienso que la política, lo que anhelo es que vuelva a ser la política que nos enseñó Salcedo, la de servir, la de ayudar, la de colaborar. Hace décadas votaban por uno, por tener ideas, por ser consecuente en lo que se piensa, se habla y se hace. Hoy día es una profesión más y eso es lo que hay que tratar de devolver a lo necesario, a la esencia de lo que es la política, servir. Pienso que hay una... la intermediación en la política es la que hace daño, entre los extremos, entre el elegido y el votante. Pienso que se ha perdido el norte, es allí, y hay necesidad de restablecer esos lazos conductores. Música Música